Nuestro mega magnesio es un remedio para todos los huesos, las articulaciones, las inflamaciones de su cuerpo para aquellas personas que mantienen con dolores de brazos, dolores de piernas, con desgaste como artrosis, artritis, reumatismo con muchas inflamaciones de las articulaciones, con problemas también de columna con muchas tenditis, bursitis, neuralgias cirulíticas aquellas personas que mantienen todo el tiempo con dolor que contiene este mega magnesio, contiene cloruro de magnesio, contiene citato de magnesio contiene herpagosofite, también contiene colágeno es un remedio especial, maravilloso para de alguna manera eliminar los dolores no olvide que también contiene glucosamina que es excelente para las inflamaciones este remedio es muy potente, muy bueno, se lo garantizo para todas esas personas que contienen este dolor fuerte en cualquier tipo de sus, alguna manera, articulaciones, coyunturas, brazos, pies y las personas que no pueden caminar también van a mejorar la movilidad no olviden el mega magnesio del doctor Jorge Ramírez